Música Ok, empezó la rumba W Lulitos Una fiesta latina Pior Música Que viva la vida y siga la fiesta Las manos en la cintura que así es que va a estar Que viva la vida y siga la fiesta Las manos en la cintura que así es que va a estar Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Esa bandera, bandolera, hoy rompemos la carretera Ella camina y tiembla la acera, el que no baile se va pa' fuera Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera Increíble la cabellera, la matadora meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues, tu rapita te pega Se libera y ella es quebrega, ella se entrega una guerrera Así es como es, es, vamos, muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Vamos, muévanse Vuelve a libre energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo Se secó el pelo, vacilando con mi modelo Me corillo y atrajo el hielo, ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me despelo Tú me conquetea, yo me rebelo, ven dame un besito de caramelo Y yo quiero que tú te pegues, tu ropita te me pega Se libera y ella es quebrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse Buena vibra, energía, hey, que la vida una sola es Se viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Se viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más, siente el ritmo ¡Puerto Rico! Me metemos hijos fuera de base W, predicador Lumi Tunes La gerencia del movimiento urbano Muy simple, el rating La gerencia del movimiento urbano